¡Ay, ya, 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 ya! ¡El mayor! ¡El mayor! ¡Mayor Clásico, un abrazo, un saludo! ¿Cómo está, Mayor Clásico? ¡Respeto, cauchillo, amor! ¿Sabes? Queriendo lo como siempre, maestro. ¡Dice algo mal! ¡No, no, 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 no! Esta vez te estoy llamando porque de verdad que te junto a Rochi. La gente estaba esperando esto. La gente estaba esperando esta locura. Hoy estamos estrenando lunes 13, cerca de un martes 13, dice la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Mayor Clásico? Bueno, maestro. La mácula prendía. Usted sabe que Rochi y yo somos de locos. Y al final cuando nosotros nos juntamos bien, es de la segunda colaboración que tenemos. Nosotros no hacemos música desechable, ni sin desperdicio, ese coro. Sí. Y ustedes están escuchando ahí. Y yo no tengo para. Si es que hablan de mí, de eso que me importa a mí, siempre ando con vaina cara. ¿Qué tal la vibra del barrio? Este es este junte, este es junte, es junte a Rochi. ¿Y qué representa en este momento para el Mayor Clásico, para Rochi al igual? ¿Qué representa? ¿Qué andamos buscando? ¿Qué vamos a hacer? Unión, unión del género. Que la gente sienta que nosotros hacemos cosas diferentes y los líderes colaboramos. Ya. Mayor Clásico, esto lo llamas tú a Rochi para este junte. Se da por casualidad nuevamente. Ya ustedes habían hecho otro trabajo. Ahora, ¿cómo se da este segundo junte? Es que Rochi y yo somos amigos independientemente de todo detrás de cámara. Somos compañeros, como se dice. Todo no es de quien llamó. Es que se hizo. No nos juntamos a un estudio para hacer una foto, sino para hacer una canción. Porque a veces la gente va a los estudios y se hacen fotos y se van y no graban. ¿Entiendes lo que es? Sí, así es. Así es. Nosotros le dimos el respeto que la gente se merece. Nos metimos en un estudio y hacemos lo que nosotros sabemos, hacer música. Vamos a darle para el pueblo, para que el pueblo goce. Por ahí viene febrero. ¿Cuál? Después de Rochi, vengo con Brian Mayer, después voy a llamar el Nati de Atache. Guay. Ahora, se vio ya, tú estabas grabando el video de Nati en uno de los barrios de la ciudad capital. La gente se esperaba que iba a salir primero esto. ¿Por qué Rochi no tira a Nati adelante, por ejemplo, con este trabajo? ¿Qué pasó? Lo que sucede es que sabe que ahora mismo Puerto Rico está pasando por una situación un poco incómoda y creo que el equipo de Nati y mi equipo de trabajo tomamos la decisión de dejarlo más para adelante para sacarlo en febrero o a finales de enero. ¿Cuántos temas estamos provistos para sacar a la calle ya en este 2020? ¿Qué va a pasar en la avenida? Este 2020 sale en el LP, maestro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este 2020 sale un LP de siete canciones del mayor clásico. Ya después que salga la de Nati, Brian, y ahora sale con Rochi, sale un LP del mayor clásico. Ya, va a haber nuevos juntes, aparte de Rochi, va a haber... 2020 George, le puse... A este LP le puse 2020 George. 2020 George. Aparte de Rochi, tiene otro junte con los muchachos de acá, ¿qué vas a hacer? Bueno, sí, aparte de Rochi, tengo ahora un junte aquí de una canción que haya un tío, uno, ¿cuánto loco? Tenía una quiquillita con Napo, pero me di cuenta que Napo es heavy desde que me vio el tipo de una, me dio el respeto. Y se le tiene mucho. Grabamos una canción con Napo, Los Viquilados, Paramba, Sequi y Pablo Piri. Ya, tú me has prometido que para el 2019 tú dijiste que había que grabar con todos ellos, que darle un espacio. ¿Por qué tomarte eso sobre tus hombros de grabar con todos estos talentos que quizás en el momento, a pesar de que algunos tienen un sonido, pero otros no? ¿Por qué echarte esto, hacerlo del mayor? ¿Por qué hacerlo del mayor? No, porque yo no aprecio la pegada, yo aprecio el talento, el talento. Yo aprecio el talento. Si tiene talento, si tiene talento la persona, pues yo grabo, porque yo soy una persona de que yo... A mí me... Yo no busco lo que está pegado, ni lo que la gente anda buscando. Yo busco el talento y eso es lo que yo hago, que ellos iban en una música y nosotros se la presentamos al pueblo. Este fulano tiene talento. Vengo a grabar a Pablo Piri. Sí. Todo el mundo lo conoce, que Pablo Piri cuando se pegó fue una moda demasiado grande y yo le doy su respeto, a pesar de que uno es parte de los pilares en la era que él salió. Sí. Yo tengo que reconocer eso y tener eso pendiente a la hora de hacer una colaboración con él. Yo no minimizo personas, porque en un tiempo fueron y ahora no lo son. Yo no minimizo ver las personas así. Ya. Ahora, hay un renacer de otro movimiento. Hay una euforia. ¿Qué es lo que hay en la avenida, se puede decir en este momento? ¿Qué está pasando? Porque mucha gente, muchos sonidos. ¿Cuál es la realidad, Mayor Clásico? Eh, la realidad es que ahora mismo hay mucha colaboración de hermandad. Rochi ha ayudado a mucha gente. Rochi tiene un buen corazón. Me llamó Macota Bien. Eh, nos unimos y hicimos una canción en la cual, eh, lleva por... Y así nosotros decidimos portada también. Ahí van a salir más canciones con él mismo, con Rochi. Qué bueno. Qué bueno, de verdad, Mayor Clásico. Mi hermano, un abrazo. Yo creo que tiene un éxito. Tiene un éxito garantizado. Eh, no, no descansar mañana, tarde y noche. Ah, nuevas colaboraciones, nuevos trabajos, de verdad. Qué bueno que está fajado el Mayor Clásico en la avenida. Dale, los quiero mucho, Antonio Cuero. Un saludo a todos los oyentes suyos. Estamos activos, prendidos con bombello. Y la semana que viene esperen otra música nueva, aparte de la de Rochi. Gracias, gracias, Mayor Clásico. Gracias, mi hermano. Bueno, luego de comerciales, luego de comerciales, señores. Voy a estar colocando esto para que la gente lo disfrute, ¿verdad? El Mayor Clásico en la avenida. Usted escuchó parte de lo que viene. Junte histórico del Mayor Clásico junto a Rochi, R.D. Desde República Dominicana para el Mundo. La nueva mácula, marcando la nueva tendencia en la avenida. Lo que va a pasar. Energía pura, energía pura sintiéndose en la calle. Rochi junto al Mayor Clásico. 10.94.